Amigos, hoy nos encontramos con Ximena de Cori Cacao. Nos va a comentar un poco de este gran emprendimiento que inició en plena pandemia. Así como muchos de ustedes que se reinventaron con este golpe que fue muy duro para nuestro Perú y también a nivel mundial. Ximena, muy buenas tardes y venido al programa de microfinanzas. Hola Abel, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por esta oportunidad de tener esta pequeña ventana para presentar nuestros productos. Sí, como comentabas, Cori Cacao nació en pandemia. Es un producto 100% natural enfocado a los más pequeños de la casa. Siempre tenemos nuestra línea natural que es apta desde los 6 meses, perfecta para acompañar a los más pequeños desde el inicio de la alimentación complementaria. Tenemos nuestra... Un poco, coméntanos, ya que veo mucho, tu línea es bastante grande, ¿no? A pesar del tiempo corto de emprendimiento que tienes. Pero coméntenos a detalle, ustedes, cuando nace este gran proyecto, ¿con cuál inician ustedes? Sí, nosotros hemos iniciado inicialmente con nuestro maní, que fue nuestro primer producto. Y estos dos que fueron el almendras y el anacardo. Siempre iniciamos con nuestra línea natural. Es 100% natural. No tiene ningún tipo de añadido, no tiene conservantes, no tiene sal, no tiene azúcar. Su único ingrediente siempre es el fruto seco. Y lo más importante es que nuestros productos ya cuentan con registro sanitario. ¿Cómo nace Cori Cacao? Cori Cacao nace como una idea de tener un ingreso adicional en plena pandemia. Bueno, yo soy ingeniera civil, pero siempre me ha gustado el tema del emprendimiento. Así que vimos una oportunidad. En ese momento todavía el mercado de los untables no era tan grande. Ahora hay muchas marcas que también son muy buenas, de hecho. Y quisimos tener algo propio, algo que nosotros podamos, que lo que nosotros, como decimos, lo que le ponemos de esfuerzo acá va a ser para nosotros, para seguir creciendo. Y siempre consumir cosas naturales, que era lo que queríamos. ¿Nace este gran proyecto tú sola o con alguien adicional? No, este proyecto lo hemos iniciado junto a mi esposo. En ese momento éramos novios, ahora ya somos esposos. Y sí, los dos siempre apoyándonos y soportándonos. Siempre, como en todo emprendimiento, hay veces que no quieres continuar o por ahí ves que las cosas no van muy bien, pero la otra persona siempre está para decirte, oye, pero mira, podemos hacer esto, podemos implementar esto, podemos mejorar esto. Y en realidad en el camino hemos ido mejorando nuestros procesos. Ya, como te decía, contamos con registro sanitario. Y ahora nuestro próximo paso es poder estar en tiendas. Ustedes ya sacando estos productos, ¿normalmente dónde lo están comercializando? Nosotros actualmente lo comercializamos por nuestras redes sociales. Nuestro mayor lugar de venta es Instagram. Estamos como arroba coricacao. Y también hemos implementado nuestra web. Tenemos nuestra página web donde también pueden comprar directamente, pagar con tarjeta, para con Yape, para con Plintian. Aceptamos todos los medios de pago. Dime, ustedes iniciaron con un producto y después fue naciendo otro tipo de productos porque el mercado probablemente lo necesitaba o se los pedían. ¿Cómo así ustedes fueron implementando? Sí, poco a poco fuimos implementando nuestras versiones que teníamos inicialmente naturales. Las fuimos implementando con nuestros chocos. Tenemos también ahora el choco almendras, el chocomaní y también tenemos ahora nuestro choconacardo. Siempre hemos buscado tener una opción natural. Por ejemplo, a la gente le encanta el Nutella, pero sabemos que no es algo tan natural. Y nuestros productos son perfectos para complementar la alimentación de los más pequeños en la casa. Nos está diciendo que este es el que se parece al Nutella. Sí, así es. Dime, ¿y desde qué edad, como bien mencionabas tú, pueden empezar a consumir tus productos naturales? Nuestra línea natural, que nosotros le llamamos Cori Baby, es apta desde los seis meses. Porque no tiene ningún tipo de conservante, no tiene sal, que es lo más importante, no tiene azúcar ni aceites añadidos. Entonces, es apta desde los seis meses que los bebés inician la alimentación complementaria. Y me hablabas tú también de un producto que no nace acá en Perú, no se produce en Perú. ¿Ustedes lo traen o ese producto, no sé, se produce en la India, me comentabas tú? Bueno, sí, el cajú es un producto que nosotros, es un producto importado, ¿no? Entonces, lo producen normalmente en Brasil. El anacardo también es conocido como el cajú. Y es una nuez, es un producto muy, muy rico y es muy agradable el paladar. ¿Alto en proteínas? Alto en proteínas, así es. Dime, ¿ustedes con este tipo de producto que lo hacen pues de forma natural, ¿ustedes lo desarrollan acá, lo producen acá o lo hacen en provincia? No, lo producimos acá en Lima. Tenemos una pequeña plantita con máquinas que nos ayudan a llegar a esta textura, ¿no? Si te das cuenta, esta es una pasta perfectamente suave para untar, agradable el paladar. Se ve que tiene una textura bastante sólida, ¿no? No es tan diluible. Sí. ¿Esto a qué se debe? Como bien sabes, en nuestros untables de frutos secos, siempre el fruto seco es un poco más rígido, más duro. Y al no tener ningún tipo de aceite añadido, hace que sea un poco más, un poco, la densidad sea un poco mayor, ¿no? Entonces, es por eso que son un poco más densos, pero gracias al proceso de refinado que tenemos, hace que sea fácil de untar. Entonces, si te das cuenta, es muy fácil de untar en las galletas, en los panes, en los postres. Simena, tú como emprendedora, guerrera, pujante, ya que ves que eres ingeniera civil, pero te jaló el emprendimiento, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Tú cómo te ves proyectada de acá a un tiempo corto? En realidad, como te decía, nosotros somos una empresa constituida, hemos dado ese paso. Creemos que es súper importante ser una empresa formal, porque eso te abre puertas a muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros a futuro nos vemos ya estando en tiendas con un mercado mucho más grande. ¿Qué le recomendarías o le aconsejarías a todos nuestros televidentes que nos están viendo en este momento para poder dar ese gran paso que tú lo hiciste al inicio? Y como bien comentaste, pues, hubo indecisiones titubeadas, pero siempre tenías el soporte de uno o el otro se apoyaban, ¿no? ¿Qué le dirías tú a todos ellos para dar ese gran paso? En realidad, a veces es hacerlo sin pensarlo tanto, porque a veces cuando piensas mucho, no llegas a ejecutar las ideas que tienes, ¿no? Entonces, es mejor a veces lanzarte, a veces, si bien es cierto, al principio no vas a tener todas las herramientas que necesitas, pero en el camino las vas a ir teniendo, las vas a ir adquiriendo, vas a ir aprendiendo. O sea, yo no soy, por ejemplo, marquetera, no soy diseñadora, pero en el camino hemos ido aprendiendo el tema de etiquetas, el tema de conocer mejores proveedores, mejorar nuestros costos. Entonces, todo eso ha sido un proceso que hemos ido aprendiendo en el camino. Dime, mucha gente a veces se pregunta, yo necesito tener un capital importante para poder realizar un proyecto. Te pregunto, ¿con cuánto fue, con cuánto iniciaste tu gran proyecto? Creo que iniciamos, lo que nos costó la máquina, no sé, habrán sido unos 3.000 soles, porque comenzamos con una máquina y luego fuimos implementando más máquinas para tener una siempre para cada producto. O sea, nos estás diciendo que con 3.000 soles iniciaste tu gran proyecto. Sí, así es, así es. Si bien es cierto, no teníamos los mejores precios de proveedores, por ejemplo, de frascos al inicio, pero en el camino hemos ido consiguiendo mejores contactos, aprendiendo, buscando, investigando, y eso se va alegrando en el camino, ¿no? Es parte de la aprendizaje. Amigos, han escuchado una historia real de nuestra vida Simena, de cómo nace este gran proyecto, este gran emprendimiento de Cori Cacao, que en realidad, pues, no se necesita a veces mucho capital, se necesitan muchas ganas de poder hacer las cosas y ustedes lo pueden hacer. Todo solamente está en cada uno, en dar el siguiente paso. Dime, Simena, ¿cuál sería tu recomendación y tus palabras de despedida al programa? Bueno, primero agradecerte por esta oportunidad, Abel, de darnos para presentar nuestros productos y decirle a la gente, ¿no? Este, si tienen alguna idea, o sea, comiencen con lo poquito que tienen, no necesariamente se van a lanzar a querer hacer 20 productos, 10 productos, mientras más se vayas especializando en uno, vas a ir teniendo esa experiencia y poder hacerlo mejor con los siguientes productos. ¿Dónde te pueden seguir o dónde te pueden buscar nuestros televidentes? Se pueden encontrar en Instagram como arroba coricacao o también pueden ingresar a nuestra página www.coricacao.com. Qué bueno. Bueno, amigos, fue Simena, gran emprendedora de Cori Cacao.